Lírica, oscura, récords, la bimol, beats, sociedad bastarda, es big vibe No me arrepiento por haber faltado a la cita, el cuerpo incita, no eres mi mitad, no te necesita, y antes de mirar en mi persona, primero te fijaste del artista, eso fue lo que más dolió, lo plasmé en el folio y de la boca salió, entre los versos millonarios de poeta encontraste una moneda, pasa por andar buscando plata, podré decirte que te amo de verdad y la verdad es que muy malo, disimulo este amor, cada vez más se vuelve nulo, no necesito de tu cuerpo, porque observé que, porque aprendí que, sobre la base que ya culo me aburrí, en la misma historia, en las mismas palabras, en la memoria, sin darme cuenta que estaba leyendo, siempre, a diario, el mismo capítulo, jugaste con mis sentimientos, yo jugué contigo para tener nuevos temas, no te importaron mis problemas, mis poemas, de ellos te burlabas quirónico, lo mismo hacía yo cuando decías que me amabas, tus cartas ahora son ceniza tu recuerdo en un cuadro, como la Mona Lisa, pero este sin sonrisa, te creíste, los te amo se te olvidó, que soy demasiado optimista, no me arrepiento por haber faltado a la cita el cuerpo incita, no eres mi mitad, no te necesita, y antes de mirar en mi persona, primero te fijaste en el artista, eso fue lo que más dolió, lo plasmé en el folio y de la boca salió entre los versos millonarios de poeta, encontraste una moneda falsa por andar buscando plata dejaste todo por mi, y todo era tu ex, te dediqué versos en exceso, buscaste dinero en mi, y ni siquiera me serviste para el sexo, ahora me abstengo de entregar lo que no tengo, el amor, cual amor si fuimos dos en la seducción y a su vez, perdiendo en el mismo juego, antes escribía cartas grandes, ahora la mitad del pliego, expresando el dolor, cual dolor, si cada sentimiento lo quemaste con el fuego de tu aliento y tus palabras al igual que las hojas del otoño se las llevó el viento, siempre te comparé con la belleza natural de la flora, y tu me comparaste con tu ex, lo siento, hacia mi fue una pésima metáfora no me arrepiento por haber faltado a la cita, el cuerpo incita, no eres mi mitad, no te necesita y antes de mirar en mi persona, primero te fijaste en el artista, eso fue lo que más dolió lo plasmé en el folio y de la boca salió, entre los versos millonarios de poeta, encontraste una moneda falsa por andar buscando plata, encontraste una moneda falsa por andar buscando plata, yeah, lédica obscura récords, la bimble beats, sociedad basarda, crew, es big bag, solo un verdadero loco se enamoraría del artista y no de su arte bag, solo un verdadero loco se enamoraría del artista y no de su arte